Éxodo 13.2 dice, conságrame todo primogénito, todos los primogénitos de los hijos de Israel son míos, tanto de hombres como de ganados, por eso tenían que ser presentados al templo y rescatados los que se hizo con nuestro Jesucristo cuando los presenta en el templo. Dios ordena que se consagre un día a la semana, Dios ordena para nuestro bien, de hecho, que se le ordena un día a la semana, Éxodo 20.8. Recuerda el día del sábado, día del Señor, que ahora es domingo. Recuerda el día del Señor para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para llave tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero extranjero que habita en tu ciudad. Pues en seis días se hizo llave el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Y el séptimo descansó. Por eso bendijo llave el día del sábado y lo hizo sagrado. Mis hermanos, debido a que nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo y el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles el domingo, y bien, ese día se hizo el día del Señor en lugar del sábado. Entonces, el sábado pasamos al domingo en el Nuevo Testamento. En sí nada cambia. Solamente un día pasa a otro, pero lo que significa que se mantiene consagrado al Dios en descanso, en la oración, y darlo a Dios, no trabajar. Mire cómo era estricto en el Antiguo Testamento, no hacer nada, nada, consagrar al Señor. Y la Santa Madre Iglesia, lugar teniente de Cristo, San Lucas 10, 16, quien nos escucha, me escucha, quien nos menosprecia, a mí me menosprecia, la Santa Madre Iglesia, en nombre del Señor, y bien manda a sus hijos, de consagrar un día al Señor, que es el domingo, y especialmente, especialmente, santificarlo, escuchando, asistiendo devotamente a la Santa Misa. Y si se confiesa uno y convulga, mucho mejor, así que sale armado para toda la semana. Dios pide en la Biblia que se le den las mejores primicias, primicias, éxodo 23, 19, llevarás a la casa de llave tu Dios las mejores primicias de tu suelo. Llevarás a la casa de llave tu Dios las mejores primicias de tu suelo. Llevaban primicias las primeras frutas, por ejemplo, al templo del Señor. En Malaquías 1.8 dice, quejándose Dios, y cuando ustedes presentan para sacrificio una res, una oveja, por ejemplo, ciega, ¿no es un mal? Y cuando presentan una coja o enferma, ¿no es un mal? Anda, dice, ofrezca esta oveja a tu gobernador, ¿se te pondrá contento o te acogerá con agrado? De claro que no. Y en el versículo 14, Malaquías 1.14, dice algo tremendo. Maldito el tramposo que tiene macho en su rebaño, pero que promete en voto y sacrificar al Señor, bestia defectuosa. Entonces, hermanos, aquí es algo tremendo esto. Maldito el tramposo que tiene macho en su rebaño, pero que promete en voto y sacrificar al Señor, bestia defectuosa. Entonces, uno debe ser generoso en las cosas de Dios, generoso con la iglesia de Dios, generoso con las obras que existen para el honor de Dios. Por ejemplo, orfanatorio, asilos de niños míos válidos, asilos de ancianos, asilos de locos, de enfermos. Son cosas que tenemos que sostener como cristianos. Son por el honor y gloria de Dios nuestro Señor. Qué lástima hoy que los protestantes nos han vencido en muchas cosas, por su generosidad, por la gracia, para difundir la herejía. Pero nosotros tenemos que despertar nuestros hermanos. En Levítico 22.18.25 dice, Habla a Arón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Diles, si alguno de la casa de Israel o de los forasteros residentes en Israel, en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria, presenta una ofrenda que como holocausto ofrece llave para que los alcance el favor, la víctima habrá de ser macho, sin defecto, buey, oveja y cabra. No ofrezca nada defectuoso, pues no les sería aceptado. Entonces aquí vemos, en el Antiguo Testamento se ofrece lo mejor a Dios y a los sacrificios. Dios quiere ofrendas voluntarias de corazón. Éxodo 25.1. Yahvé habló hacia Moisés. Di a los hijos de Israel que reserven ofrendas para mí. Me reservarán la ofrenda de todo aquel a quien su corazón mueva. Estas ofrendas, queridos hermanos, son una manera de reconocer que Dios es nuestro Creador. A Él debemos todo. La salud, la inteligencia, los medios. Claro, trabajando, pero ¿quién nos dio la salud, la inteligencia, los manos para trabajar? Ofrendas, pero sin amor de Dios y del prójimo, son detestables a Él. Esto lo vemos en Isaías 1.11.17. También en Jeremías 11.15 dice, Entonces, hermanos, seamos, dijimos, generosos, sin hipocresía, sin interés. 3. Observar la ley es hacer muchas ofrendas. Ecclesiático 35.1. Observar la ley es hacer muchas ofrendas. Atender a los mandamientos es hacer sacrificio de comunión. Devolver favor es hacer oblación de flor de harina. Hacer limosna es ofrecer sacrificios de alabanza. Hacer limosna es ofrecer sacrificios de alabanza. Apartarse del mal es complacer al Señor. Sacrificio de expiación, apartarse de la injusticia. Entonces, cuando uno hace limosna, hace un sacrificio de alabanza del Señor. Alaba al Señor. Agradece al Señor. Cuando uno se aparta del mal, complace al Señor. Agradece al Señor. Y cuando es sacrificio de expiación, es sacrificio de expiación el hecho de apartarse de la maldad, del pecado, de la injusticia. Entonces, cuando uno está tentado y se aleja del mal, hace un sacrificio de expiación, expía sus pecados, podemos decir. Una óptima ofrenda, dice el Salmo 50.1.19. Mi sacrificio es un espíritu contrito, un corazón contrito miado, o Dios no lo desprecias. El que se arrepiente, se confiesa, llora sus pecados, como el santo rey David, del pecador, regresó a santo, es un espíritu contrito, humillado. En el primer libro de Samuel 15.22 leemos, Pero Samuel dijo, ¿Acaso se complace llave en los holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la palabra de llave? Mejor es obedecer que sacrificar. Mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Para nosotros eso significa, primero, si queremos ser realmente agradables a Dios, debemos obedecer a su santa ley y no hacer pecados. Y lo que ofrecemos, debemos ofrecerlo con alegría. Deuteronomio 12.6. Así llevarán sus holocaustos y sacrificios, sus diezmos y las ofrendas reservadas de sus manos, sus ofrendas votivas y sus ofrendas voluntarias, los primogénitos de su ganado mayor y menor. Y allí comerán en presencia de llave, su Dios, y se regocijarán por todo lo que sus manos hayan llevado, ustedes, en sus casas bendecidas, por llave, su Dios. Los queridos hermanos, los cristianos, nosotros hoy tenemos el sacrificio por excelencia, que es la santa misa, que le emplaza, de hecho, todos los holocaustos y otros sacrificios del Antiguo Testamento. El hecho de asistir a misa es participar en el sacrificio y rociarse, de un cierto modo, con la sangre de Cristo. Y el hecho también de dar su ofrenda, su limosna, su ayuda, es agradar al Señor, porque éste sirve también para su causa, su iglesia. En el Ecclesiástico 35, 8, dice, En todos tus dones pon tu rostro alegre, contento consagra los diezmos. Hacer limosna agrada al Señor. Uno no debe comparecer ante el Señor con las manos vacías. De Teronio 16, 16, dice, Tres veces al año se presentarán todos tus varones, hijos de Israel, ante llave de tu Dios, en el lugar elegido por él, en la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas, en la fiesta de las tiendas. Nadie se presentará ante llave con las manos vacías, sino que cada cual ofrecerá el don de su mano según la bendición que llave tu Dios te haya otorgado. Entonces, aquí, tres veces al año, los dos varones judíos tenían que presentarse delante de llave Dios y presentar sus ofrendas, sus ayudas, sus limosnas, sus caridades, y no presentarse con las manos vacías. Llevar ofrendas a Dios es como un culto social. Salmo 96, o 95, o 7, dicen, rindan a llave, familias de los pueblos, rindan a llave, gloria y poder, rindan a llave, la gloria de su nombre, traigan ofrendas, preséntense a su presencia. La ofrenda es devolver al Señor algo de lo que Él nos da. La ofrenda es devolver al Señor algo de lo que Él nos da. Desde el 26, 10. Y ahora yo traigo las primicias de los productos de la tierra que tu llave me has dado. Así que, hermanos, toda la naturaleza de Dios, creación de Dios, trabaja para nosotros. Entonces, es justo que demos algo a Dios nuestro Señor. El primer libro de las crónicas, 29, 14, dice, Todo viene de ti, Señor, y de tu mano te lo damos. Todo lo que tenemos lo recibimos de Dios. Ecclesiásticos, 35, 9, dice, Da al Altísimo como Él te ha dado, con ojo generoso, con arreglo de tus manos. Vemos en el Génesis 14, 20, que Abraham dio a Melquisedec el diezmo de todo lo que tenía. Y en Génesis 28, 22, Jacob promete a Dios de darles diezmos. Y finalmente, en la Iglesia 35, 10, dice, El Señor sabe pagar y te devolverá siete veces más. Y, hermanos, todo lo que damos, dijimos, en la Iglesia, como limosna, como ofrenda, de ayuda, de apoyo a la causa de la evangelización, a los orfanatorios, a los ancianos, a los pobres, y todo lo que es para el culto divino, Dios lo toma en cuenta y nos bendice bajo mil formas diferentes. Por ejemplo, pudiendo evitar un... de la Iglesia, de la Iglesia,